¿Qué tal amigos de Está de Diez? Bienvenidos a este nuevo video que tenemos para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de una película llamada Fragmentado. Del director M. Night Shyamalan y si no han visto la película les pedimos que le pongan pausa porque vamos a hablar del final, hay muchos spoilers en este video. Yo soy Juan Cervera. Soy Isai González y esto es... Está de Diez. Y la película de Fragmentado está protagonizada por el actor James McAvoy, el mismo que actúa en X-Men. Como el Dr. Javier. Exacto. Y la película trata de este chavo que tiene 23 personalidades. Sufre de una enfermedad que se llama Trastorno de Identidad Dissociativa y va a secuestrar a tres chavas. Y durante la película vamos a ver cómo este personaje va evolucionando y convirtiendo o más bien mostrando cada una de esas personalidades. Aunque en realidad solamente vemos nueve. En la película vamos a ver nueve personalidades de las 23. Pues fíjate que me llama mucho la atención por cómo lo hace. Un actor que... Bueno, yo lo conocí como Profesor Javier que nada que ver con lo que yo vi en Fragmentado donde un individuo que creo que como actor hay que recal... Y creo que como actor hay que reconocérselo porque hacer diferentes personalidades en una misma persona, cambiar dramáticamente o drásticamente, perdón, sobre las personalidades que este tipo tenía que caracterizar, yo creo que es un reto. Es un reto completo. Claro, porque así como tú lo dices, de estas personalidades que salía a la luz, como decía él en la película, pues podemos ver cómo va cambiando de una personalidad a otra. Igual puede ser un niño de nueve años, una señora, o un chavo que tiene esa enfermedad. Es igual el pasacimiento mental que él era obsesivo compulsivo. Tiene que tener todo arreglado, todo acomodado. Todo acomodado. Y pues están muy bien marcadas esas personalidades. Y cuando tú lo ves, ya hasta ni te tienen que decir el nombre porque tú ya sabes cómo se comporta cada uno de ellos. Y este actor lo logró muy bien. Incluso no solamente en la forma de hablar, sino también en la forma de expresarse, sobre todo en su gesticulación. Claro, con un simple gesto, ya sabías de quién se trataba. Y pues igual la actuación de esta chava, la misma que salió en La Bruja, sí igual nos hace que nos creamos su personaje porque por medio de flashbacks, conocer su historia y sabemos por qué la personalidad de esta chava es tan calmada. O tan reservada, quizá. Tan reservada y siempre está pensando antes de actuar. Sí, porque de las otras dos muchachitas, veíamos la personalidad de ellas muy diferente. Claro, y eso está muy padre porque nos muestra una manera diferente, o sea, ahí ellas no querían ser tratadas como las víctimas, sino que estaban buscando por cualquier medio cómo salir, cómo escapar. Y yo creo que pues esta película fragmentada es una de las mejores películas de ese director. Está yo creo que muy... Bien producida. Bien producida, claro. Al momento del final yo creo que nadie se lo esperaba. Bueno, sobre todo yo que... No sé si te acuerdas cuando la estábamos viendo. Yo pues al principio como que la vi así, no sé, no la quería ver, pero como se fue desarrollando la película, me llamó mucho la atención que terminé sentado a la orilla de mi silla, viéndola, o sea, poniendo atención en tanto detalle, tanto cuidado que tuvo esta película. Yo creo que el director nos fue mostrando la historia de una manera... Nos la fue revelando. Nos la fue revelando de poco en poco, porque pues de hecho no nos tuvo que dar todas las lecciones de qué se trataba esta enfermedad, pero sí nos fue explicando un poco y pues yo creo que cuando ya llega a esta parte final, te la crees porque se fue desarrollando antes toda una serie de acontecimientos y de datos para que nosotros podamos entender de qué se trataba esta enfermedad de la cual sufría el personaje. Ya al final, nosotros habíamos dicho que tenía 20... que dicen que tiene 23 personalidades y durante toda la película vamos viendo diferentes circunstancias para que se vaya desarrollando una más. La que creemos que es una más, una más de 20. Claro, y esta se llamaba La Bestia. Y algo más que yo quisiera preguntar, porque hay algo que no soy muy persuasivo en ese tipo de cosas. Hablaban, cuando estamos al final también viendo la película donde está parado en el espejo, viéndose, manifestándose las diferentes personalidades de este personaje. Fíjate que no entendí por qué ellos hablan de que alguien los iba a proteger, de que ellos se habían dado cuenta de lo poderoso que podían llegar a ser. No entendí si hablaban ellos juntos, ¿se unían para formar uno solo? ¿O a qué se referían así? Pues sí, puede ser que se estaban uniendo para formar uno solo, pero no sé si te diste cuenta que el personaje de la psicóloga estaba comentando que llega un momento cuando esta enfermedad está como que... tal vez evolucionando, no sé cómo llamarlo, en que las personalidades comienzan a surgir y a confundirse. No sé si psicóloga o psiquiatra. Psiquiatra, creo. Llegó un momento en el que la psiquiatra no sabía con quién estaba hablando porque ella está siempre del otro lado, está viendo cómo está este personaje, la enfermedad que sufre, ya sabía las personalidades de todos. Llegó un momento en el que ya se comenzaron a cruzar y al final mencionaban que el conjunto de esas personalidades se le llamaba la horda. La horda. O sea, por propia voluntad. O sea, como cuando mencionaba, nos lo explicaron de una manera que podíamos entender, donde decía que todas las personalidades estaban sentadas en un salón donde hay sillas y uno de ellos era el que decidía quién era el que salía a la luz y en este caso llegó un momento en el que ya no había control y todas las personalidades salían. Tomaban su propio control. Claro, en cuestiones de segundos. Si te das cuenta, al principio era Dennis o era Patricia o era Hedwig. Y yo creo que Hedwig fue uno de los personajes más divertidos, ¿verdad? Sí. La del niño. Por eso ahí, y vamos a retomar un poquito lo que vimos al principio, de ahí mi admiración con este personaje, cómo la arma, cómo se interpreta ese tipo de personajes así. Y también queremos platicarle un poco sobre el final. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué quisieron decir en el final? Sí, porque nos llamó mucho la atención después de los créditos. Ahora sí que una escena post-creditos. Aunque no, aunque ni tan post-creditos porque apenas apareció el nombre de la película y enseguida vino esta escena. Entonces, una escena después del título. Post-título. Creo que fue lo que más nos llamó la atención porque yo pensé que iba a aparecer este chavo otra vez en el malo. Sí, de hecho, M. Night Shyamalan, el director, está acostumbrado a darnos giros en las películas. Al final siempre sucede algo que no era, algo que no creíamos. Por ejemplo, en el sexto sentido. Y en esta película termina, solamente se convierte en esta última persona, en la bestia y logra escapar porque sabemos que no muere. Y apareció ya el título y dije, ya se terminó. Y ya me sentí un poquito decepcionado, pero enseguida apareció esta escena después del título. Post-título. y ahí hubo algo que a mí me sorprendió bastante. Yo cuando vi la película les juro que me emocioné demasiado. Pero hay que decirles qué vimos. Claro, porque pues, yo digo que tiene mucho que ver con, o está relacionada con el universo de la película de Protegido. En esta película donde vimos a Bruce Willis que tiene un accidente de tren y eso supone que todos mueren. Se destruye completamente el tren y resulta que Bruce Willis sale sin ningún rasguño. Se entera de esto por medio del periódico el personaje de Samuel L. Jackson y él es todo lo contrario a lo que es Bruce Willis. Él tiene esta enfermedad en la que tiene los huesos demasiado frágiles. Con un simple golpecito se le va quebrando. Y pues ahí comienza a tener un apodo tal vez, no sé, el Mr. Glass. Al final hay una chava que está diciendo, están a la noticia por la televisión en un bar. En una cafetería. En una cafetería, ¿no? En una cafetería. Y en un bar, no sé. Y resulta que esta chava le dice me recuerda a loco de silla de ruedas ¿cómo se llamaba? Hace 15 años ¿cómo se llamaba? Y luego aparece Bruce Willis y le dice Mr. Glass. Y la otra ah sí y se quita. Y nosotros no. Sí, porque si tiene mucho que ver si tiene que ver con esta película que trata sobre cómics, superhéroes, villanos, entonces acabamos de ver una película donde vimos todo el desarrollo, toda la evolución de un nuevo villano. La bestia. La bestia. La horda. La horda, es verdad. La unión de todos estos de sus personalidades junto con la bestia se llamaba la horda. Un buen nombre para un villano de cómic, ¿no? Así es. Y que se va a enfrentar contra Bruce Willis. Oh my God. El protegido. ¿Cómo se llamará en la película? Unbreakable. Trolley. No sé cómo se llama la película. Pero, bueno, si te das cuenta, los personajes están muy bien desarrollados y también hay otra cosa muy interesante, que estos personajes podrían ser reales. Sí, claro, porque pues no solamente nos muestran poderes sobrenaturales como estamos acostumbrados a verlo, por ejemplo, ahora sí que valga la redundancia en los superhéroes. Claro. Así que, por ejemplo, que tengan, no sé. Claro, en este caso hay toda una serie de circunstancias que podrían ser reales que nos llevan hacia estos personajes. Y pues no, aquí no, tal vez no vuelan, tal vez no son, este, que tiren rayos o controlen un martillo y no se voy a decir. No estoy hablando de Thor. Claro, sino viene a partir de una situación real, como en este caso esta enfermedad. Así es. Y pues, esto es lo que nosotros creemos que trata. El final, la verdad, sí está muy interesante esta película. Ahora era una secuela. A mí me gustó muchísimo, yo creo que es El Gran Regreso de M. Night Shyamalan. La película anterior de Los Huéspedes no fue tanto de mi agrado. Qué bueno que tuvo muy buena respuesta al público y de la crítica. En esta película yo creo que debería de generar muchísimo más ruido porque sí está muy padre, sí está muy interesante. Sí, así es. De hecho, cuando yo la empecé a ver no me llamó la atención, como te mencioné al principio. No la quería ver. Yo sí estoy emocionado, desde que dije fragmentado de M. Night Shyamalan quiero verla. Pero pues, sí superó mis expectativas. Claro. Y pues, ya llegó la hora de despedirnos, espero que les haya gustado este video. Pues, suscríbanse al canal. Denle like a nuestro video. Y compártanlo. Así es. Y pues, nos gustaría muchísimo que nos comenten qué les pareció esta película y si ustedes creen que el final tiene que ver con la película de Protegido. Comenten también sus teorías. Claro, y sobre todo, qué les parece o si les gusta este director que siempre es muy polémico. Así es. Siempre provoca división. Hay personas que les encanta la película, hay personas que las odian. Claro, y pues, nos despedimos de ustedes. Yo soy Juan Cervera. Y Zay González. Y está de... Diez.